Hola, yo soy Maui Rodríguez y yo soy Pedro Contreras y juntos somos los fundadores de Delicias Pedro C. Se conocieron hace seis años en Venezuela, pero decidieron tomar sus maletas y venirse a Chile. Ambos tenían trabajo estable, pero la pandemia los obligó a tomar nuevos desafíos. Fue entonces que Pedro se dedicó a su especialidad, la pastelería. Hoy sus tortas están en las mejores celebraciones de la capital. ¿Quieres saber cómo lo hizo? Yo estudié gastronomía en Mérida, Venezuela. Cuando llegué a Chile, comencé a trabajar en distintos restaurantes y hoteles. En el medio de la pandemia, comenzamos a vender solamente como por no aburrirnos. Y un día vendimos un pie de limón, se vendió genial, y ahí nos dimos cuenta que podíamos hacer algo con eso. Mi mamá me dijo, oye, haz uno diferente cada día para que la gente no se aburra. Fueron precisamente sus vecinos los primeros clientes que, conquistados por las preparaciones de Pedro, corrieron la voz entre amigos y familiares, llegando incluso a un minimarket. De repente un día voy a una entrevista laboral y veo que, bueno, después de la pandemia ya no estaban pagando lo mismo. No. Y yo dije, no, no, no puede ser. Literalmente puedo vivir de mi negocio, con mis tiempos, y lo puedo hacer crecer. Puedo hacer que esto crezca, puedo ganar un poquito más. Viendo la carga laboral de su esposo, fue cuando Mauri decidió ayudar en el manejo de las redes sociales y el marketing. Nuestras tortas se identifican por ser muy ricas, que no son tan hostigosas de dulce, que son como nos encanta a todo el mundo, mojaditas. Cuando la gente prueba las tortas de nosotros, les encanta el sabor. No solamente se quedan con lo que es una torta bonita, sino que lo que más les gusta es la calidad de los productos. Con tortas de cumpleaños, matrimonios y todo tipo de celebraciones, es que esta pareja espera que más personas prueben sus bizcochos. Nuestro sueño es llegar a más distribuidores de torta, que muchos minimarkets nos puedan conocer, cafetería. Además de eso, que tengamos muchos más puntos de venta, que todo Chile conozca nuestro producto. Si nosotros también queremos llegar a más matrimonio, lo de los matrimonios nos encantó. Con el toque venezolano, es que estos dulces tortas y pasteles hechos con el amor de esta pareja, ya han conquistado diferentes comunas de Santiago.